Buenas, buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de otra consola de videojuegos que en realidad, abajo de todo ese plástico, es una computadora, una PC común y corriente. Una computadora de la época a la que le cambiaron la carcasa, le hicieron un poquito de marketing y dijeron si, si niños, compren esta consola de videojuegos. Fue totalmente diseñada para que sea solo una consola de videojuegos. Hoy vamos a hablar de la FM Towns Marty. Es una consola que salió en 1993 desarrollada por Fujitsu, que en realidad por dentro es una línea de computadoras que se llamaba FM Towns. Genial nombre, no lo comprendo, no tengo idea, pero me parece fantástico que se llame FM Towns. Estas computadoras fueron desarrolladas para el mercado japonés entre el 89 y el 97 más o menos. Estaban pensadas para Japón desde el punto de vista del sistema operativo sobre todo, que era una versión de DOS que tenía unos drivers de video BGA que habían sido desarrollados específicamente para Japón y que Fujitsu agarró y hizo un acuerdo con IBM y con Microsoft, todo esto, y desarrollaron 2B y con 2B desarrollaron su propio sistema operativo gráfico que se llamaba ToneOS. Así como Pueblo Sistema Operativo. No sé. La cuestión es que el ToneOS era este software basado en DOS con drivers para tener salida BGA, con lo cual se veía bastante linda la consola, pero por dentro en realidad era una computadora FM Towns, como decía. La particularidad de este hardware y este software es que era un híbrido entre PC compatible y software super propietario para las FM Towns, porque el software tenía que ser desarrollado para este set de drivers específicos del ToneOS. Entonces no es como que podías correr software de PC en tu FM Towns o en tu FM Towns Marty. Volviendo a la FM Towns Marty, algo interesante es que mucha gente clamea que es la primer consola de videojuegos de 32 bits en tener juegos en CD-ROM, que eso después sería en la PlayStation, Saturn y Nintendo 64, bueno, pero con cartuchos en vez de con CD. Pero la cuestión es que es medio una trampa, porque la FM Towns Marty, como ahora vamos a ver más adelante en las especificaciones, tenía un procesador de 32 bits, es cierto, pero el bus de datos, la cantidad de memoria que podía llamar, que podía adreciar, era solo de 16 bits. Más o menos una mentira parecida a como la de la Commodore CD TV y la Sega CD. Que la Commodore CD TV, ya más adelante vamos a hablar de esa consola, de la Sega CD no, porque es una Sega CD, pero la recordarán que era ese add-on que le podían agregar a la Sega Genesis, o que en realidad no es era tanto una consola de 32 bits, sino que era un híbrido ahí entre 16, 32 y lo que sea. La cuestión es que dicen que es una consola de 32 bits debatible como mínimo. En cuanto a sus especificaciones, mencionábamos al principio que tiene un sistema operativo propietario basado en DOS, que se llama el Tone OS, tiene 2 MB de RAM, bastante bien para una consola en 1993, 640k de video RAM, algo que también está muy bien para una placa VGA. La CPU era una 386SX, que si en el newsletter leyeron cuando hablábamos de los sistemas operativos que existen antes de Windows 3.1, el 386SX era la versión reducida del procesador 386, que después al full procesador lo llamaron DX 386SX y era de 32 bits, pero el 386SX era internamente de 32 bits, pero el bus de datos que podía adresear de memoria, como decíamos antes, era de 16 bits. Venía con disquetera de 3.5, venía con puerto PC MCA, lectora de 6ROOM, obviamente. Lo que se dice una PC, bien PC. Era una PC en otro plástico. Y gracias a eso, como que su atractivo principal de la FM Town Smarty, era que era retrocompatible con los juegos que fueron lanzados para las computadoras FM Towns. Entonces, cuando te comprabas esta consola, ya había una serie de juegos importantes que había salido al mercado para las computadoras FM Towns, que si bien no eran extremadamente popular, eran de nicho, era un nicho bastante grande, en el que creían que podía llegar a vender muchas consolas, y que la venta de todas estas consolas hace que la gente compre más software, o sea, más juegos para la FM Towns Smarty, y que eso retroalimente la venta de las computadoras. Era, en los papeles, una gran idea. Ahora, la realidad es que a pesar de llegar a contar con más de 600 juegos para el final de la historia de las computadoras FM Towns y esta arquitectura, fue un fracaso, fue un fracaso prácticamente rotundo. Principalmente porque su precio era muy alto, era muy alto para comprar una consola de videojuegos en 1993. Salió al mercado con el valor de 98.000 yenes, algo así como 105.000 yenes de hoy en día, que lo que se traduce a plata de hoy en dólares, para que la gente pueda hacer una traducción más sencilla de la plata, unos 755 dólares. Es muchísima plata por una consola en 1993, que ni siquiera era de 32 bits como clameaba, o había que hacer un tecnicismo y un asterisco ahí para clamear que era de 32 bits. Los juegos eran principalmente juegos de 16 bits en VGA, y 755 dólares solo para una consola de videojuegos, que mucho más no puede hacer, era una fortuna. Durante su tiempo de vida, vendió alrededor de 45.000 unidades. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se compara con el resto de las ventas de FM Towns? Bueno, 45.000 unidades es todo lo que logró vender la FM Towns Marty. Mientras que las computadoras de FM Towns lograron vender más de 500.000 unidades. Eso demuestra que las computadoras dentro de todo tenían un justificativo, o sea, gastabas esos, eran un poco más caras obviamente, pero gastabas esos entre 800 y 1200 dólares, y tenías todos los juegos que podían correr en la Towns Marty, y además podías hacer cosas de computadora, podías correr software en este DOS, podías usarlo de forma hogareña, podías usarlo para educación, podías usarlo para trabajar. En cambio te gastabas 755 dólares en la versión reducida de la FM Towns Marty, y lo único que podías correr son los juegos. No había mucha lógica en esa revisión. En 1994 dijeron, vamos a sacar una revisión de la consola. La gente se volvió loca. Los medios estaban, bueno, buenísimo, va a salir la revisión de la consola, como todo el mundo que está esperando la Nintendo Switch Pro. Bueno, todo el mundo dijo, para la FM Towns Marty tenía buenas ideas, tenía buenas intenciones. Está bueno que sea más barata, que sea realmente de 32 bits. Entonces empezaron a salir rumores de que iba a tener por dentro la FM Towns Marty 2. Había un rumor muy fuerte de que iba a ser de full 32 bits, y específicamente se decía que iba a tener un procesador 486, que ya lo estaban teniendo algunas de las computadoras FM Towns para 1994. Entonces hubiera sido buenísimo que salga con un 486 adentro, full power para el poder de la consola, y encima habían anunciado que iba a ser más barata. Así que todo planteaba como que iba a ser increíble la salida de la FM Towns Marty 2, pero no. Terminó siendo la misma consola, pero le cambiaron la carcasa a gris, y por dentro era prácticamente la misma consola. Bueno, espero que les haya gustado esta curiosidad de la FM Towns Marty. Todavía nos quedan un par de consolas de videojuegos, entre muchas comillas más, por revisar. Nos quedan un par más que vamos a ir revisando más adelante, y seguramente vamos a hacer otros videos sobre consolas bizarras, historias bizarras de las consolas de videojuegos. Vamos a estar probando juegos de Atari, de Texas Instruments, y un montón de cosas más. Así que si les gusta, suscríbanse, suscríbanse al newsletter, a donde escribo también todas estas historias, y les puede llegar al mail, y de pronto hablan en el mail una vez cada 15 días más o menos, y es como, ah, mirá que interesante esa historia. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, espero que les haya gustado, y nos estamos viendo en algún próximo video, post en el newsletter, y si no, siempre en vivo por Twitch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!